Te bendecimos en el saltado, te damos para la gloria, amado de mi alma, te presentamos la palabra que tú tienes para ti a de hoy. Usa tu cielo, Padre de él, por conforme a tu voluntad y a tu dignidad, Padre de él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Don un aplauso al Señor, que así le seguimos. Aleluyano, brazo y brazo. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más. Cuán grata es la presencia de Dios y cuán honrado me siento de estar aquí este día. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y que busque conmigo Salmos 25. Me confirman con un amén. Amén. Gloria a Dios. Del 1 al 5, leemos. Bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre eterno de mi alma, Señor. Yo te pido que en esta noche, Padre, tú te glorifiques, Señor. Y te damos gracias, Padre. Aleluya por tu palabra. Porque ellas son benditas, Padre. Y son los que cada día, Señor, nos ayudan a levantar una fe más poderosa hacia ti, Señor. Te pido que seas tú, Señor, manifestándose esa noche. Y que seas tú poniendo la palabra. Y que no sea yo que hable a través de micrófono, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso del Fijo y de Jesucristo. Amén y Amén. Hermano, este salmo lo escribió un varón. Que de pequeño no pensó que él iba a ser un elegido de Dios. Más cuando llega un profeta a su casa y lo manda a buscar. Le dicen, te busco. Y él se sorprende. Es un muchachito y amigo. Dios mío. Más él va, pero le preocupa dejar las ovejas solas. Porque era pastor de ovejas. Y le dice a su hermano. Quédate tú aquí. Y ayúdame a cuidar mis ovejas y yo voy. Entonces él fue. Y fue ungido. Ese día. Le estoy hablando de un varón. Que cada día. Después de ese día. Estaba enamorado de Dios. Desde ese día. Ese chico le cantaba la presencia de Dios. Hoy le quiero hablar bajo el tema. Encamíname en tu verdad. Díganle que usted tiene a su lado. Deja que Dios te encamine. Deja que Dios te encamine. Deja que Dios te encamine. Oiga esta parte. Este varón. Una vez ya mayor. Ungido por la gracia. Determinado a un propósito. Más adelante. Es procesado y llevado. Por un camino. No muy fácil. Nada fácil. Seamos sinceros. Pero. ¿Qué tiene que ver. El tema. Con este varón. Dirá usted. Hermano. Este caballero. Este humilde servidor de Jehová. Donde sea que iba. Le preguntaba. Dios. Es tu voluntad. Este caballero. A cualquier lugar que lo enviaban. O lo iban a enviar. Le primero le preguntaba a Jehová. Jehová. Padre. Tú me lo entregarás. Padre. Es tu voluntad. Padre. Ese es tu camino. Y cuántas veces nosotros. Del día a día. Con cada cosa que hacemos. Le preguntamos a Jehová. Si es su voluntad. Hacer eso. O meternos en ese trabajo. O hacer esto. O hacer lo otro. Pregúntese usted. En su cabeza. Cuántas veces. Uno le pregunta a Jehová. Si es su voluntad. Gloria a Dios. Hermano. Yo tengo orando. Por este mensaje. Desde diciembre. Realmente. Y yo he tenido un poco de miedo. Desde el principio. Incluso. Cuando el pastor me dijo a mí. Que iba yo a predicar. El 16 de este mes. Yo dije. ¿Cómo fue? O Jehová. Desde ese día. Hermano. Yo digo. Dios mío. Ayúdame. Yo le dije. Jehová. Dame que ese es el tema. Para saber. Para saber. Que tú quieres hablar. Yo sé que. Como sea. Tú me vas a enviar. Como sea. Estamos aquí. ¿No? ¿Verdad? Gloria a Dios. Dios. Bendito sea Jehová. Cuando yo. Quiero. Exponer mi tema. Y le pido a Jehová el tema. Yo que. Yo. Yo estoy anotando un tema. No recuerdo bien. Pero de repente. Suena. En mi cabeza. Cambia el tema. Ponle. Encamíname en tu verdad. Gloria a Dios. Y yo le pido a Jehová. El versículo. Y él me dice. Y él me dice. El versículo te lo doy en enero. Y yo. ¿Qué? En mi cabeza. En el primero de enero. Comenzó a resonar. Isaías. 3.4 Y yo dije. Isaías 3.4 Esto es de Jehová. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Vamos a leer Isaías 3.4 Y les pondré jóvenes por príncipes. Y muchachos serán sus señores. Dios Padre. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Dios Padre. ¿Qué tiene que ver esto? Y en mi cabeza le suena esta palabra que dice. Lo que pasa. Es que a veces yo prefiero que un joven. Que busque de mí. Usarlo. A una persona. Encargada en cosas. Vanas del mundo. Que quieren hacer. La voluntad de ellos. Y no la voluntad mía. Bendito sea Jehová. Hermano. ¿Cuántas veces. Uno decide. Hacer lo que uno quiere. Y no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces. Uno se desvía. Y a veces incluso. Uno piensa que el camino. En el que uno va. Es de parte de Jehová. Más incluso. Algunas veces. En tu mente resuena. Y el pastor te dice. O un hermano te dice. Dios te envía una persona. Cualquiera. O en la prédica te lo dice. No es por ahí. Mas tú sigue por ahí. Oye. ¿Por qué me conviene? ¿Sí o no? ¿Me conviene? Eso piensa tú. Eso pensamos nosotros. Que nos conviene así. Mas el camino. Realmente que va bendecido. Es el camino de Jehová. Dice la palabra. Jesús es el camino. La verdad. Y la vida. También dice la palabra. Buscar el reino de Dios. Y su justicia. Pero. ¿Por qué no dice. Que la busquemos. Primero. Esa es mi gran pregunta. Yo siempre le he hecho. Esa pregunta a Jehová. Pero más adelante. Esta madrugada. Que estaba orando. Dios no me dejó dormir. Sinceramente. Yo no me he visto cosa igual. No dormí nada. Literal. Me levanté a la tres. Y no dormí nada. No pude dormir. Y Dios. Ponte a orar. Ponte a orar. Ponte a orar. Yo bueno. De repente. Esta madrugada. Jehová me responde. Esa pregunta. ¿Por qué tú primero? En mí. Es que está el soplo de vida. En mí. Están las bendiciones. En mí. Está la gracia. En mí. Está el camino correcto. Por el cual tú debes andar. Para no perderte. En este salmo 25.5 dice. Encamíname en tu verdad. David. Es el siervo del que yo le estaba hablando. A quien Dios ungió como rey. David fue quien escribió este salmo. Pero por qué David siempre. Siempre. En cada salmo. Primero ponía a Dios. En cada oración. O sea. Digo. Es obvio. Le estoy hablando a Dios. Pero. Es una curiosidad muy grande. Porque él siempre. Quería simplemente buscarlo. Buscarlo. Dice la palabra que era un. Tenía un corazón conforme a de Dios. También vino. Del linaje de David. Fue que vino Jesús. Pero. Yo también me hice esta pregunta. ¿Quién es mejor el ejemplo? Jesús. O David. Jesús vino por un propósito. Jesús. Vino. Como el mismo Dios. En hombre. Pero David. Siendo un hombre. Nacido y criado entre los hombres. Nacido y criado. Entre vanidades. Nacido y criado. Entre. Como. Como decirlo de una forma más. Que no suene tan. Tan plebe. Por así decirlo. En vagabundería. Por así decirlo. Ya yo lo sé. Como somos criados nosotros. Muchas veces en este mundo. E incluso así. Criado en ese lugar. Él prefería buscar. La presencia de Dios. Cada día. Que todo eso. Él prefería mil veces. Estar en la presencia de Dios. Que estar con cualquier otra cosa. Con su mujer. Si. No lo admito. Cometió. En la historia. Cometió muchas fallas. Pero que tenía David. Que cualquier cosa. Que Dios. En cualquier cosa. Que Dios. Lo reprendía. Él de una vez. Iba. Y buscaba su presencia. Cualquier cosa. Que él hacía. Él iba. Y buscaba su presencia. Cualquier cosa. Que lo mandaban. Él iba. Y buscaba su presencia. Dile al hermano. Que tú tienes a tu lado. Tú estás seguro. Que es por ahí. Pero dígase lo serio. Porque esto no es relajo. ¿Bien? ¿Usted está seguro? Que es por ahí. Es más. Dígamelo a mí. Dígalo alto. Dígalo alto. Dígalo alto. ¿No estás seguro? ¿No? No. Pero para algo. Dios nos puso un pastor. Y muchas veces. Él nos dice la cosa. Y nos nos llevamos. Incluso Dios pone la palabra en él. Y pone la palabra en uno del mundo. Y se lo dice el pastor. Y se lo dice en el mundo. Y no se lleva de ningún. Bueno. Nos nos llevamos. Literal. Porque pasamos un proceso. Es que no puedo. No, no. No voy a decir testimonio. Gloria a Dios. También más adelante. En el versículo. Salmo 25.5 dice. Y enséñame. Porque tú eres el Dios. De mi salvación. En ti esperaré. Todo un día. Ay perdón. Usted está dispuesto. A esperar a Dios. Todo un día. Sin revelación. Sin. Sin candela. Sin chipa. Simplemente. Con la gracia de Dios. Yo mismo lo digo yo mismo. Yo estoy dispuesto. A esperar un día entero. En la presencia de Jehová. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Sin. Nada que ver. Sin visiones. Sin esto. Ni lo otro. Simplemente disfrutando. De su gracia. Porque realmente. No es. No hemos olvidado. Donde realmente. Este el amor. Donde realmente. Está la gracia. Donde realmente. Están las bendiciones. Busca el reino de Dios. Y su justicia. Y todas las cosas. O serán añadidas. Cuando tú. Yo veo este gran ejemplo. De David. ¿Por qué? Porque. David estaba enamorado. De Dios. Sinceramente. Y muchos de nosotros. Realmente. Conocemos a Dios. Conocemos su gracia. Pero. No nos enamoramos de él. Y Dios te dice a ti. Primero. Búscame a mí. Al que tú necesitas. Es a mí. A quien tú deberías buscar. Es a mí. A quien tú. Con quien tú deberías pasar tiempo. No es con el amigo. No es con el celular. No es con. Su palabra. Y Dios. Pero a veces. Somos tercos. Y preferimos estar en el celular. Yo soy sincero. Yo paso más tiempo en el celular. Otra cosa. Esto. Esta candela. No es con ustedes. Es para mí. Me está reprendiendo a mí. En muchas cosas. Pero aunque le ha faltado. Gloria a Dios. Y lo más grande. Es cuando Dios te reprende. A través de tu propia boca. Que eso sí duele. Ay Dios. Dice Salmo. Cuarenta y tres. Tres. Envíame tu luz. Y tu verdad. Que ellas. Me guíen. Y me lleven. A tu monte santo. En ese tiempo. Solo se conocía. Algunas cosas. De lo que conocemos hoy. Algunos libros. O sea. No se conocía todo. De la gracia. Del poder. De todo. Hoy conocemos más. Pero mire. Cuánta era. La presencia. La comunión. Que tenía David. Perdón. Con. Con Jehová. Que él ya había descubierto. En esos tiempos. Que Jehová era su luz. Que Jehová era su camino. Y yo creo. Que así como David. Descubrió cosas nuevas. En aquel tiempo. Mirando ya a futuro. Todavía uno puede descubrir. En su presencia. Todavía Dios. Puede hacer. Que cosas que uno no conoce. Uno las vea futuro. Y nos enamoremos más de él. Gloria a Dios. Dios. Enseña. Dios. 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 Porque los míos. Uno fue. Uno fue. Elegido. Desde el inicio. De los tiempos. Gloria a Dios. Uno fue elegido. Desde el inicio. De los tiempos. Para un propósito. Pero. ¿Qué pasa. Cuando tú te desvías. De ese propósito. La torre que Dios. Está edificando en ti. Cae. Imaginemos. Que uno quiere construir. Un templo. O. Una casa. O apartamento. ¿Verdad? Si. A ese apartamento. A ese templo. Se les rompe. Una columna. Una pequeña parte. ¿Qué pasa? Pero. Contétenme. Por favor. No me dejes seco. ¿Qué le pasa? No me dejes seco. No me dejes seco. No me dejes seco. No me dejes seco. Pastora. Confírmeme esto. Dios es el alfarero. ¿Verdad? No. No. Comete fallas. No. No. Desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. ¿Quiénes son los que cometemos las fallas? El hombre. No es el alma que me dejes seco. Gloria a Dios. Dios está ahí construyendo su barrio. Su cántaro. Lo que sea. Mordeándote cada día. Pero. Ahora. Imaginemos que. Ese es el camino. Cuando Dios te va construyendo. Tú estás caminando por el camino que Él quiere. Hay alguien que no me está entendiendo aquí todavía. Cuando Dios te está construyendo. Tú vas caminando por el sendero de Él. Lo eres. Pero de repente tú quieres hacer una parte y decirle no. No hay por aquí. O de repente tú. Te confundes. Porque a veces nosotros mismos somos los locos. Y no. No debíamos. O está ahí de desobediente. Obediente. O sea. Y rompemos. Por cualquier cosita. Por cualquier cosa. Rompemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por cualquier cosa que uno haga. La mísera cosa que usted piensa. Que esto no acaba ya. De esa torre. Si un muro cae. Se cae la torre. Oye. De esa. De ese pequeño desvío. Ese pequeño desliz. Como decimos ahora. ¿Verdad? Desliz. Eso es lo que hace. Que el propósito de Dios. Se detenga. Y algunas veces. Uno prefiere. Descubrir. El propósito. A través de un profeta. Y no a través de Dios. Preferimos. Que nos los diga un profeta. A que nos los diga el mismo Dios. ¿Y quién es mejor? ¿Quién es que es rebelde? El Señor. El Señor. El Señor. El Señor. Que nos buscaban de Dios. Y uno ya no busca de Dios como antes. Uno ya no pasa tiempo con Dios como antes. Gloria a Dios. El tema era. ¿Cuál era el tema? A ver si ustedes se recuerdan. Cierra sus ojos. Yo quiero que usted medite. En esta. En estos. En este saldo. El saldo. En este saldo. Esco. El saldo. uno se desvía, si algún día uno se cae no es y sepa el mundo o y sepa en otro lugar, sino y se la presencia de Dios quien vale la pena realmente Dios porque si Él te hizo con un propósito aunque uno lo quiera aunque uno lo quiera, se tiene que cumplir para bendición tuya misma, no para bendición de Dios porque Dios es un Dios glorificado Dios no lo necesita sino nosotros lo necesitamos a Él Gloria a Dios Póngase de pie